¡Hola amigos! Hoy vengo a hablarles de Eternos, película sobre un grupo de inmortales asignados al planeta Tierra por entes cósmicos hace miles de años, bajo pretexto de proteger a la raza humana de una peligrosa y misteriosa especie extraterrestre que fácilmente pudo llevarla a su extinción de no haber interferido para ser erradicada. Al menos hasta que ésta volví a aparecer en el presente, orillando al equipo de inmortales a tener que reunirse tras siglos de separación para terminar su encomienda y de paso averiguar el verdadero motivo de la misma. Esa es a grandes rasgos la premisa de este largometraje de Marvel Disney que fácilmente podría calificar como su proyecto más ambicioso narrativamente hablando en lo que respecta a historias contadas dentro de una sola película, quiero decir, ya que además de abarcar sucesos esparcidos a lo largo de milenios y abordados a través de constantes secuencias retrospectivas, la trama de Eternos también plantea, así sea con distintos grados de superficialidad, varios dilemas existenciales implícitos sobre la toma de decisiones que inevitablemente tendrán consecuencias negativas a largo plazo, independientemente de que éstas sean a nivel personal universal, a la vez de retratar los pormenores de la búsqueda interna de significado y propósito ilustrados en cada integrante del equipo estelar, junto con sus respectivos logros, sacrificios y los inevitables conflictos que surgieron entre ellos tras todo este proceso. Mas no con esto quiero decir que la película sea menos insulsa que sus contemporáneas, ya que por cada momento semi-introspectivo o idea medio interesante, Eternos también cuenta con los suficientes chistes y puñetazos como para tratar de no alienar al público dominguero, y digo tratar porque si el contraste tonal y la larga duración no los ahuyentó, la falta de familiaridad e inmediates con los personajes y su historia podría serlo, y si éste es su caso no los culpo, después de todo no es como que los Eternos sean los personajes más populares de las historietas a pesar del empeño puesto en hacerlos cada vez más omnipresentes de manera retroactiva, como DC lo hizo en su momento con los nuevos dioses, quizás con ligeramente más éxito a la larga, con todo y que el tiraje inicial de dicho cómic tuvo un recibimiento casi igual de inceremonioso, de ahí que algunas de las ideas originalmente concebidas para éste eventualmente fueran implementadas en los Eternos por aquello de que ambas historias son creación de Jack Kirby, y esto lo menciono porque si ubican la referencia, tal vez eso les dé una idea de más o menos que esperar con la película, al menos a nivel conceptual, pero si esto tampoco ayuda, al menos puedo decir que como espectador parcialmente neúfito, Eternos me resultó funcional, ya que a pesar de estar ligeramente familiarizado con los celestiales, el caballero negro y los monigotes de la escena postcréditos, la verdad casi no ubicaba a ninguno de los personajes titulares, y en cierta forma eso terminó funcionando para bien, puesto que sus giros me tomaron relativamente por sorpresa, a diferencia de muchos de los trabajos previos de Marvel, donde el haber leído los cómics o la pura osmosis cultural nerds spoileraban ese tipo de detalles, así que también está eso. Pero por lo demás también he de admitir que el reparto, si bien en su mayoría es talentoso, no todos sus personajes me acabaron agradando por igual, y los que sí lo hicieron, como Gilgamesh o el susodicho caballero negro, sí se sintieron algo desaprovechados. Y sobre el aspecto visual, también he de decir que aún si la película no se ve mal per se, y además aprecio el esfuerzo de filmar en ocasión en la medida de lo posible, por la naturaleza de las peleas y los efectos digitales en general, personalmente hubiera preferido el uso total de pantalla verde, al menos para las secuencias de acción por el bien de la cohesión estética, lo que es una forma petulante de decir que me gusta más cuando todo se ve uniformemente falso, en lugar de que el contraste entre lo real y lo falso acaba resaltando lo falso. No sé si me explico, pero esto lo reitero porque aún si Los Eternos fue realizada con la intención de evitar esta situación, paradójicamente les acabó saliendo al revés a mi humilde parecer, o igual es solo cosa mía, y para el caso tampoco es como que sea tan grave, pero sí quería mencionarlo. Fuera de eso no creo tener más que decir sin entrar en spoilers, así que mejor me voy de una vez agradeciéndoles como siempre por ver el video de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Guau!